y una pestañita bienvenidos a corazones una power nap he estado lanzando a todo el mundo si encontraste las cosas de higadito creo que el gaito me esta mintiendo es donde esta el signo de admiración no se es el cuarto de un fanatico del golf de waluigi oh pelea dejen de caer mucama hacia atras wey jajajaja merga de vile tendremos nuestra primera muerte en vicio al otro lado ¿cómo es el lado contrario? osea jala ellos te jalan para un lado y tú jala para otro me tiene un putazo no se vale son tres partes jala 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 No, no aprietes tanto. Otra vez. Otra vez. Jala, jala, jala. Pero no aprietes tanto. Yo quiero apretarle. Es por placer. Uno. Eso, ya está. Ya muertas. Ah, por eso voy a llevarme. A huevo, p***. No, no, nada más me va a recargar el hondito porque si me duermo valgo verga. Ya valió verga. Yo valiendo verga en la vida. Ah, bueno, voy directo por las cocidas de higadito, eh. Higadito. Calle aquí, calle aquí, calle aquí. Cocita de higadito, cosita de higadito. Ah, aquí está. Bienvenidos al 508. ¿Cuántas de mi insulina? Un jefe, no? Un jefe. Vamos a limpiar por aquí, por acá, por aquí. Y por acá. Y por acá ya. Ay, 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 ay. Pero qué es esto? La maleta de higadito. Higadito, p*** madre. Ah, se lo chingó. Justamente esa, ¿no? Obviamente esa no tiene... Eso iba a pasar. ¿Qué? ¿Se ha ido a hacer tu lógica, p***o? Nintendo. Prendas sucias. Oh, Dios. Lindos, rosas. ¿Qué hago con eso? Calalo. Lánzalo con el otro botón. Ah, es dinero. Pero nosotros no estamos salvados. Nada más lo pintamos. Pues ya no es poquito, eh. O sea, ni siquiera es como... Si fuera mucho. A ver. No es dinero. ¿Por qué no hay cosas útiles? No hay nada útil esta chingadera. Ah, mira, puedo salir a la terraza. Hello. Hello. ¿Puedo salir a la terraza, güey? Hello. Ay, qué bonito. Oh, vean, vean la luna. Luigi. Es el mapa de Fortnite. ¿Sí? Mira. Y ahorita Fortnite 2. Ay. Ay, verga. Oh, es un fantasma especial. Otra pelea. Trápalo. Trásealo. Trásealo. Pero carga el flash. No se deja, no se deja el culero. Órale. Órale, órale. Oye, sí, porque brilla bonito, eh. Sí, sí, sí. Jálalo. Pues no se deja jalar. No se la deja jalar. No. Eso. Ah, una holz. Una gema del infinito. Pero, ¿y las otras? Están repartidas en todo el... Todo el universo. ¿No? Tienes que ir al pasado. A Luigi's Mansion 1 y a Luigi's Mansion 2. Y Guto. Ah, este cabrón. Ah, ¿cómo mamá? Güey, neta. Quiero mi insulina. No es justo. Hey, Luigi. ¿Cómo ve el acento del maletín? Ya se murió. No, pues. ¿Cómo explicarle, señores? Estaba haciendo problemas. La persona que le hace el doblaje se murió. Las cosas y apenas regresó. Es como, ¿no? Es cuando una serie le cambian la voz. Y le cambian la voz. No, no. Yo quería ahí, noten ese pequeño cambio. Ya dices, un fantasma se lo llevó. Ay, no puedes. ¿Ya? Y aunque el otro le echa ganas, pero pues lo manda es lo mismo. ¿Y a quién tenemos ahora el fenomenoide? Soy el. La catarina de cobre Soy el primo del alacrán de plata La catarina de cobre Así que ya Estoy un poco retrasado Banjo Tengo discapacidad Quiero que hay algo en el colchón, ¿no? Ya El cabrón tiene su lana Abajo del colchón Ah, no, no, y ve cuánto Este güey Pero cómo Jalos, no me detalles a más de tiempo Ándale Ándale, ándale Ah, mire un corazón No, puedes apretar a X No, pero para eso Ah, mire, pero bueno un corazón Nosotros no somos aros Dejo mucha curiosidad de que sabe cuánto hay más Ahora sí Venimos a patear a X Otra vez Puras peleas aquí Pues de eso se trata el perro No hay cierto No hay cierto Se trata de llevar Se trata de llevar Esas pastillas de higadito Este es un simulador de limpieza Luigi's Mansion La aventura de las pastillas de higadito Tres Dale ¡Ah, el perro! Es que esta perro no sé qué hacía ¿Cómo le golpeaste con su amiga? Y la otra se queda como de Uh, le está doliendo a mi amiga Le están haciendo lo que no le gusta Que le dan en la colita Ándale Esa todavía va a aguantar, creo Ah, no A ver, entra al baño de higadito A ver qué locuras estaba haciendo ahí Qué locuras Vamos a ver qué locuras nos esperan Ah, mira, flasheé eso Ah, estaba haciendo squanches aquí ¿Por qué él tiene un este? Un mega... Porque él sí tiene cosas buenas Billetes, pero es una ligadita No lo puedo tomar No, 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 no Tráeme el dinero que deje Tráeme el dinero que deje Ya, lo flasheé Tiene, ay, cabrón Ah, no, es el frutifú Edward César Su papel de baño es dinero Ah, no mames Pinche doctor No, no mames, no ¿Y tú? Sí, güey Cállate el culo con dinero Con un lingote de oro así Ah, no mames Esto tiene poco papá Qué pedo con ese, güey Lo que es cagar lana, cabrón Literal Literal Con el dinero Put, put Échale un este Ya le eché el flotazo ¿Al, al, del suelo? ¿Aquí? Ajá, échale Ah, la musiquita de lina Adeles más Adeles más Este cabrón Ahí está Ah, bueno, ahí está No, no, no se puede Ahora vamos a la verga Vamos a la verga Y gallito, ahorita su insulina Ya le está muriendo Ya le cambiaron la voz Con la liga puesta en el brazo A ver, vétete a... Pues al de aquí, ¿no? Ese que falta Ajá, el 507 Hay dos billetes exactamente puestos a la mitad de la mesa Ah, ahí está Ah, es que va a estar cambiándose de cuartos Ve, o sea, se la y ataca Jálase la, jálase la No se deja No, pues, no, pues Ándale Ándale ¿Qué está pasando aquí? Señora ¿Le quieres jalar el bizcochito? Pero como que no No quiere Señora, oye Y gallito, ahorita sus pastillas Jalaselo Ando, lánzala volando ¿Cómo? A la verga, o sea Que se rompa Vaya Sí que es difícil de atrapar Jajaja Me encanta Oye Me encanta la manera más De burlarla ¿Y mi patilla? El malatín que se se rompó en plano y liso ¿Por qué no me lanza? Es una verga Una verga Ah, mira Ah, ok Lánzale el chupetón Winguardium verga ¿Qué hay aquí? Ah, un secreto La gema del infinito Y una pastilla Ah, la tienes que llevar hasta allá Que desmadre Ahí está, ahí está El huequito Y un corazón Usa el este para El chupón, ¿no? La verga No soy amaro Quiero ver nomás esto Estamos a nada desaparecer A todos los fantasmas Incluyendo a tu perro Tu, 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 tu Jajaja Ay, yo me atoré Ya, necesito No me quiero ir, señor Luigi No me quiero ir, señor Luigi Eléjate, perra Javete, güey Bueno Tu, 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 tu Tu, tu, tu Le echas tu chupona Tu chupete Salte Ya está aquí, ¿verdad? No, se fue al otro cuarto Pero, jalasela a las sabanas A ver, igual ya hay otro pie Espera El si va por el No dinero challenge Ah, dinero No, siempre es dinero Odio cuando es dinero No, no veo nada No, puedes flashar ese muro ¿Qué muro? Ah, o creo que después te dan uno de luz negra Se va a ver un montón de seme Hecha eso No Ah, el drag Ah Ah Secret Oh Extraños De fuera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Flashándose a tus amigos Son como bebés espectros Ah, no, mames Están perdiendo el mal Ah, te pego, güey Ah, ya Ah, video ¿Estamos listos para ver qué hay? Ah A ver, un pinche closet meado Sin nada adentro O sea, diablo Ahí hay más sábanas Jalaselas Jala del suelo Se ve como más interesante No pareces el que tenga No, parece que no Ah, diablo Bueno, nos vamos a el siguiente piso de Xenomenalia Donde tal vez Pensamos a la señora Para otra vez hacer nuestros petiches Es cierto Dígues Ah, murciélago dorado Atrás al dorado Atrás al dorado No, no, no te concentres con los otros No, pero no me concentro Me están atacando los culeros Ah, ya No, 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 no Ya salió No, ya se fue Nos vemos en el siguiente piso de Xenomenal Y los demás se quedaron Sí, toma Está por otro lado No, 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 no Gracias.